Bien, entonces, ahora tenemos ya la aprobación de 45 días por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados, lo que significa que se supone que el presidente en el día de hoy emitirá un decreto, no sabemos si hablará o no, pero parece ser que sí, que hablará, y para establecer las pautas. Lo que no se logró antes parece ser que hubo la necesidad de que se propalara más el COVID-19, que haya más muertos, que haya más contagios, pero como era una prioridad, no importa que se contagie, no importa que se muera la gente, hacer las elecciones, porque ustedes recuerdan que hubo un momento que hubo unos diputados que se pararon, como decimos en el campo, en dos patas y dijeron que, como que primero muertos ellos, iba a aprobar esto, ¿no? Y, bueno, ahora sí tenemos que hacerle frente, porque la verdad es que vamos como caña palingenio. Pero tenemos otra situación que se añade a estos 45 días. No sabemos cuáles son las reglas, si el país se va a cerrar, si va a haber toque de queda. Las empresas pequeñas están al borde del cierre, todas las empresas pequeñas, porque no hay cómo mantenerlas. Es poco menos que imposible mantenerlas, porque, miren, no se habla de publicidad y nadie va a colocar publicidad. La gente que trabajaba en relaciones públicas, eso ya tampoco lo están haciendo. La gente que daba curso, que lo anunciaba, tampoco. O sea, todo lo que tiene que ver, que pasar por los medios, salvo los medios que son altamente poderosos y los medios que son, que forman parte de un holding empresarial, son los que tienen publicidad para pagar sus empleados. Yo conozco canales de televisión grandes que han suspendido muchos empleados, porque no hay cómo pagarlo. Entonces, esa es una situación que va colocando al país en un callejón sin salida. Dice, bueno, ¿qué hacer? Bueno, lo del caso de la educación, siendo yo director del Canal 17, se llamaba Quisqueya Televisión, Canal 17, hermano de padre y madre del Canal 4, ese mismo que hoy día le llaman RTBD, Canal 17. Ahí, siendo yo el director, nosotros logramos que mucha gente aprendiera a hablar francés y que aprendiera a hablar inglés. ¿Cómo lo logramos? Bueno, haciendo una programación por la tarde, entonces, antes de iniciar el proceso de colocación de los cursos, pues nosotros los avisábamos. Y había todo un tinglado bien manejado que eso se hacía sobre la plataforma de lo que hacía Inglaterra en el año 1933, que la televisión era utilizada, y en Cuba también, en Cuba hay muy buena experiencia, se utilizaba para la educación, para la enseñanza-aprendizaje. Yo no sé por qué hay que darle tanta vuelta a una situación que está ahí. Nosotros, eso dio muy buenos resultados. Bueno, pero que las escuelas radiofónicas están ahí también. Y las escuelas radiofónicas, qué sé yo, ¿cuántos años tiene las escuelas radiofónicas? Treinta, cuarenta años, funcionando bien. Pero, yo no sé, todo tiene una situación como que hay que pedirle un favor a alguien, ver cómo que se va a hacer. Bueno, están ahí la metodología. ¿Por qué exponer a los niños a que vayan a aglomerarse a las aulas? Entonces, esa es una situación. Ahora, ¿cuáles son los negocios que van a cerrar? ¿Van a quedar abiertos los bancos, la farmacia y esto? ¿A qué hora la gente se va a quedar en la casa? ¿Qué hay que hacer y los que tienen que salir a trabajar, qué va a pasar? Si recogerse es a las siete de la noche, la gente tendrá que salir de la calle a las cinco de la tarde. Tenemos que estar claros. Eso es así. Entonces, hay muchas situaciones que tenemos que ver qué vamos a hacer con ellas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Donde quiera que usted levante el teléfono. Ay, muchachos. Señores, hay análisis que son tétricos. Son tétricos con relación al sostenimiento de negocios. Porque es que no se ve ninguna salida. Ninguna salida se ve así cerca. Que tú vas a decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa. Porque cuando tú comienzas a examinar el punto, pues no te da. No te da. Y bueno, vamos a hacer coaching, coaching por aquí, por allá. Pero ¿quién se va a sentar ahí? ¿Quién va a contratar un coach ahora para decirle la planificación que va a hacer? ¿Cómo va a ser un agente de planificación si no tiene las expectativas de tener ingresos? Dice, sí, porque el acompañamiento es necesario para que las personas puedan alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Hay gente que cree, otros que no creen. Pero sí funciona. Técnicamente funciona. Eso se ha usado por muchos años. Lo que pasa es que ahora con esta epidemia uno no sabe exactamente por dónde comenzar. Entonces, ¿de eso qué se trata? No es que tú seas mejor político ni peor político, ni que tú hable más bonito ni menos bonito. No se trata de eso. Se trata de que nuestras autoridades, ahora que asumen el 16 de agosto, el señor Luis Abinader, que dejó al señor gobernador, lo confirmó. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Cómo vamos a quedar parados? ¿Por qué no se trabajó? ¿Por qué no se hicieron las cosas bien? Bueno, pregunte Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Pregunte a Alemania, la cuna del desarrollo y de la tecnología. Pregunte a Francia, pregunte a Italia, pregunte a España. ¿Sabe qué es el único problema? Que no hay para dónde coger. Es decir, nos vamos a tener que entender aquí. Y las actuaciones de hoy, con muy pocos días al futuro, se van a ver. Si usted actuó mal, si usted entendió que porque usted es el tipo que más sabe, la persona que mejor maneja todo, sin consultar, sin ver qué va a pasar, qué está pasando, sin conversar con los sectores. Miren, una cosa es, una cosa es que usted tenga dos o tres maestrías, otra cosa es que usted tenga sentido común, y otra cosa es que usted tenga la sensibilidad de poder manejar las cuestiones del Estado. Son cosas totalmente diferentes. El hecho de que usted tenga dos doctorados, eso no significa que usted es el mejor para manejar las cuestiones del Estado. Para que usted lo sepa. De todas maneras, vamos a una pausa. Y tras la pausa, continúen con el programa del día de hoy. Adelante, señor director. Síguenos y suscríbanse a través de nuestras redes sociales. En Facebook y Facebook Live, Cananga TV. En Instagram, Cananga TV. En Twitter, arroba Cananga TV. Y en nuestra plataforma de YouTube, Cananga TV. Suscríbanse y sigan disfrutando de la más moderna y completa de República Dominicana.